¡Suscríbete! En su alma una cruz que ya quiere llevar porque así no decidió nada más Su cabeza bien alta sin oír lo que hablan por detrás Una diosa del rock, una diva del tren, no eres quien para poderla juzgar Y las luces hoy le encienden cada sueño roto que escondía en su piel y en su mirar No le importa nada lo que dirán Es la reina de la noche En un mundo que no sienta su verdad Se maquilla toda su alma Entagonando su coraje y soledad Es la reina de la noche Que no entiende de complejo y falsedad Tras el brillo y las dejueras Hay un ser humano grande en libertad Entre copas y humo ese show siempre debe continuar Una estrella sin más es su gran majestad Pues su trono es su honestidad Y las luces hoy le encienden cada sueño roto que escondía en su piel y en su mirar No le importa nada lo que dirán Es la reina de la noche En un mundo que no sienta su verdad Se maquilla toda su alma Entagonando su coraje y soledad Es la reina de la noche Que no entiende de complejo y falsedad Tras el brillo y las dejueras Hay un ser humano grande en libertad Y su fuerza y valentía cada día Me hacen sentir el orgullo de ser como lo quieres ser Es la reina de la noche En un mundo que no sienta su verdad Se maquilla toda su alma Entagonando su coraje y soledad Es la reina de la noche Que no entiende de complejo y falsedad Tras el brillo y las dejueras Hay un ser humano grande en libertad Y su cuerpo No, no, no... No, 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 no... Si, ya la reina Si, ya la reina de la noche ¡Cubre, la noche No, 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 no! Gracias.